¡Vivo! Rompiste mi alcaldía Tú paga, paga, paga Te vamos a correr Si vendes bien No rompes por la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien No rompes por la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien No rompes por la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien No rompes por la espalda Paga, paga, paga ¡Vivo! 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 Meoyean San Juan ¡Suscríbete al canal!